¡Arriba a las chivas! Porque como de las chivas, claro, por supuesto. Amén, caballeros, seguimos adelante este día. Estamos de fiesta. Comunicidad de Román de San Luis Botoyez, que ya nos viene acompañando. Se le olvidaron los reconocimientos al güey, como siempre, por andar a las carreras. Ya nos acostumbra que se le olvide algo. ¡Vámonos a bailar sabroso, señores! Seguimos con la música nueva en este programa. Ahora viene la música para los bailadores, por supuesto, para toda la gente que goza del estilo colombiano. ¡Vámonos a bailar, mi receto! ¡Llega la música nueva! ¡Grupo de otros! ¡Vámonos a bailar, mi recetra! ¡Vámonos a bailar, mi recetra! ¡Vámonos a bailar, mi recetra! ¡Vámonos a bailar! ¡Para la trompeta exterior! ¡El redón de los sonidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo el hermano Chebider de Chebétaro! ¡A bailar! ¡Vámonos a bailar! Esa para mi compadre Pepe, ¿estás bien, güey? Yo me enamoré ¿Cómo se llame? Ya llegó mi compadre Rony Mix, la voz Organización Manos de DJs Poderlochones Para mi compadre WC Hace sabor a su pueblo indierno Esta noche ¿Cómo dice? ¡Ándenle cantito! Esta noche mi DJ tengo ¿Cómo lo hago ese amigo? ¿Puedo tragar? ¡Venga el sabor! ¡Ándenle súper churri! ¡Sabroso! Todos los peluchines Y yo me invito Super churri ¡Muévete un carro, papá! ¡Chico de tambores! ¡Chico de tambores! ¡Suenan las casualitas! ¡Suenan las casualitas! Los peluchines ¡Muévete un Duecciones! ¡Venga el andar! ¡Añá, ñáñá! La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo